Es una bellísima ciudad migaluza. Acomparse con mucha fuerza, ¿verdad? Desde luego que sí. Viene con potencia. Señores, atención, que se abre el corazón de un miembro de ETA. Señoras, miren bien que se sienten, revienzo, metralleta. Que aquellos del terror, esculto y religión, sicarios y cobardes, por no sé qué razón, poder o convicción quieren sentirse paz. Y aunque estén cumpliendo una condena por bastardo y asesino, ahora hay que, aunque nieva la pena, subvencionarle a su niño. Y es aquí donde si no, en esta onda, lucía donde a mi chica sin razón, que con nuestros impuestos se lleva a fin la gestación, mientras que el andaluzo un cabrón. Aguanta y dala, pa' los etarras que se abran las puertas, mientras mi gente en la lista de espera, vuelve esperando una operación. Te entrego con los tontos y lo peor, Poliquiquillo, que a un asesino brinda a sus niños. Es posible que ese niño, en un futuro sea tu ejecutor.